bienvenidos a otra cápsula de hashtag guiando antes de comenzar no olviden suscribirse a nuestro canal y dar clic en la campanita para recibir nuevas cápsulas cada semana y recuerden seguirnos en instagram hashtag guiando tv desde ayer el mundo de las comunicaciones está de luto y es que el galardonado periodista y cineasta brent renault fue asesinado en mientras trabajaba cubriendo los sucesos que están ocurriendo en aquel país debido a la invasión militar rusa en el momento que fue asesinado estaba específicamente tratando de cubrir la evacuación de quienes estaban refugiados en la ciudad de irpin en ucrania se tiene una idea de lo que estaba viviendo renault momentos antes de su muerte ya que su compañero colombiano estadounidense juana redondo quien colabora para más de un medio en eeuu explicó un poco más sobre lo sucedido un poco más sobre lo que fue asesinado en la ciudad de irpin y vamos a filmar que otros refugiados llegan y entramos en un carro y alguien nos llevó a llevar a la otra bridge y cruzó un checkpoint y comenzó a disparar a nosotros así que el driver turned alrededor y continuó a disparar a nosotros dos de nosotros, mi amigo es Bren Breno y ha sido asesinado y dejado detrás de él. ¿Y cómo está él? No sé. No sé. No sé. No sé qué sucedió. A redondo resultó herido en el momento en el que le dispararon también a renault quien murió por el disparo. La policía de Kiev notificó a través de las redes sociales la muerte del documentalista renault de 50 años publicando una foto de su pasaporte de Estados Unidos y una credencial de prensa expirada del New York Times. Cabe señalar que ante la noticia de su muerte, el New York Times reaccionó lamentando el fallecimiento del cineasta y aclarando que aunque en un pasado colaboró para este periódico, actualmente no trabajaba para el New York Times. Sin embargo, Times Magazine aseguró que actualmente renault trabajaba para ellos una historia sobre, precisamente, la crisis de refugiados en Ucrania. Estamos devastados por la muerte de Brent Renault. Como cineasta y periodista galardonado, Brent abordó las noticias más difíciles del mundo junto a su hermano Craig Renault, expresó la revista. Le enviamos oraciones y fuerza a los seres queridos de Brent. Que descanse en paz. No olviden que pueden opinar con respeto en los comentarios, suscribirse a nuestro canal, dar clic en la campanita y seguirnos en Instagram, hashtagandoTV.